¿Quieres saber una cosa graciosa? ¿Quieres saber una cosa graciosa? Acompáñame, ven ¡Vega! ¡Due aquí flip! Con el escape, con el escape ¡Aaaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Ole! ¡Ole! ¡Te voy a romper! ¡Sinvergüenza! ¡Aaaaaa! ¡Era eso tío! ¡Era... ... ¡Qué! ¡Feo! ¡Niom! 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 Oye, carme botellas hermano Pero esa es mi botella Sin vergüenza Es la Pongas Botella, tío Ah, me cago en sus muertos No sé por qué me he montado ¡Suscríbete al canal!